En vídeos anteriores ya os mostré cómo podemos abrir la puerta del edificio con un módulo Son Off Basic y en otro vídeo utilizando un Selly 1. Ambas opciones funcionan perfectamente con los inconvenientes que desde la aplicación sólo podemos abrir la puerta, que únicamente podemos utilizarlo en porteros de 5 hilos y que se requiere de una alimentación externa. Pero la opción que muestro a continuación será cómo llevar el telefonillo en el bolsillo y con más opciones además de comunicarte con la persona que está en la puerta y darle paso desde tu teléfono móvil. Muy útil si no tienes la llave de la puerta a mano o para que a las personas con movilidad reducida no les venga cuesta arriba responder al telefonillo. Además, si lo deseas, puedes vincular tu cuenta de Amazon Prime para que cuando el repartidor vaya a entregar tu paquete no tenga ni siquiera que molestarte para dejártelo en la puerta. Puedes vincular también tu asistente Alexa y abrir la puerta a la persona que llama sin necesidad de utilizar las manos. Se puede hacer la instalación en casi cualquier portero o videoportero, tenga la antigüedad que tenga sin necesidad de manipular la instalación comunitaria. Os muestro a continuación qué necesitamos y con qué facilidad se puede instalar. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este es el dispositivo de Ring que nos permite hacer todo esto. En la descripción del vídeo tienes el enlace de compra actualizado. Tienes tres opciones de compra, la más común es comprar solo dispositivo. Con esto recibirás el módulo Ring y la batería. Puedes comprarlo también con una batería adicional o con una batería adicional y una estación de carga. La batería que tiene el dispositivo tiene una gran autonomía, por lo que no creo necesario adquirir una segunda. No olvides pinchar sobre el cupón descuento si aún lo tienes disponible. Este se aplicará cuando vas a realizar la compra. Pero antes de comprarlo, haz la prueba de compatibilidad con tu telefonillo. Es muy sencillo. Solo tienes que responder a unas preguntas sobre la instalación e indicar la marca y el modelo del telefonillo que tienes en el interior de la vivienda. Normalmente dentro del telefonillo o monitor viene indicado el modelo. En el contenido del embalaje del Ring Intercom encontrarás todo lo necesario para realizar la instalación. Documento para acceder a la aplicación y tutorial de montaje. Certificado de garantía. La única herramienta que vas a necesitar para el montaje. Un cable micro USB para cargar la batería. Que ya podrían haber utilizado un tipo C, pero bien. Tres juegos de cable de los que solo vamos a utilizar uno dependiendo del modelo de telefonillo. Y por supuesto, el módulo Ring Intercom. Que viene con una elegante carcasa, aunque algo grande, pero que no quedará nada mal junto al telefonillo o monitor. La tapa es magnética y completamente simétrica, lo que nos permite instalarlo en cualquier posición. Al abrir la tapa encontraremos dentro la batería, que viene con un separador de cartón para que no venga conectada. Desechamos ese cartón y con el cable micro USB, conectamos la batería con el cargador de nuestro móvil para que vaya cargando mientras continuamos con la instalación. La fijación del módulo a la pared junto al telefonillo se realizará mediante dos potentes adhesivos que lleva la carcasa. O si lo deseas, puedes fijarlo mediante tacos y tornillos que vienen suministrados. Eso sí, el taladro y la broca no viene incluido. Ahora cogemos nuestro teléfono móvil y entramos en Play Store si es Android o en App Store si tu teléfono tiene sistema operativo iOS. Desde ahí, vamos a descargar la aplicación Ring. Y por supuesto, la instalamos. Una vez instalada, abrimos la aplicación y nos pedirá abrir una cuenta de usuario. Esta cuenta se crea gratuitamente. Si ya tenías una cuenta creada, únicamente debes iniciar sesión. Una vez creada y verificada la cuenta con el correo que te habrán enviado, tendremos ya la posibilidad de agregar el dispositivo. Si quieres que Amazon tenga acceso a tu interfono para abrir la puerta, debes vincular a continuación siguiendo los pasos las cuentas de Amazon y de Ring. El Ring Intercom debemos agregarlo desde la familia, cerraduras y dispositivos de acceso. Ahí encontraremos en el apartado Interfonos el Ring Intercom. Y una vez dentro, nos dará posibilidad de escanear el código QR que tiene en la etiqueta del dispositivo o en la etiqueta del manual de instalación. Si tenemos problemas con la cámara, nos da la posibilidad de introducir el código manualmente. El número a introducir está justamente al lado del QR. Especificamos a continuación la ubicación donde va a estar instalado el dispositivo y le ponemos un nombre. Como lo voy a utilizar para abrir la puerta del edificio, no me he calentado mucho la cabeza y le he llamado puerta edificio. Y directamente nos pasará a un tutorial muy gráfico de la instalación. Y vaya, lo primero que nos dice es que pongamos la batería a cargar. Bueno, ya la tenía cargando. Así que el siguiente paso es encender el dispositivo, que básicamente se trata de introducir la batería de nuevo. Pero esta vez sin el cartón, claro. Debes dar permiso a la aplicación para que pueda acceder a la ubicación del dispositivo y, por supuesto, tenerla activada. Una vez que la luz está parpadeando, le confirmamos a la aplicación que el dispositivo está preparado. Desde la siguiente opción ya puedes agregar más usuarios para que puedan utilizar tu Ring Intercom, incluido los repartidores de Amazon. Para que estos tengan permiso para abrir la puerta sin molestarte, debes activar verificaciones automáticas para entregas de Amazon. Lo siguiente es la instalación física de Ring Intercom. Es mucho más fácil de lo que pueda parecer. La aplicación te va a ir guiando paso a paso. Debemos abrir el telefonillo o el monitor e indicarle a la aplicación la marca y el modelo. Con esta información que debemos darle a la aplicación nos va a indicar el cable que debemos utilizar. En mi caso se trata de un telefonillo analógico de 5 hilos, por lo que me dice que utilice el cable A que tiene 6 hilos. Uno de los cables de este mazo no va a ser utilizado. Seguidamente determinamos la posición en la que vamos a instalar el Ring, teniendo en cuenta que el conector nos quede junto al telefonillo. Da exactamente igual la posición en la que lo pongamos, porque la tapa siempre la vamos a poder poner en la posición correcta. Lo único que debemos tener en cuenta a la hora de posicionarlo, es que podamos extraer la batería con normalidad. Pasamos el cable por detrás del chasis del telefonillo, con los agujeros del conector hacia la pared. Y con el desornillador que viene incluido, vamos a conectar los cables según nos muestra en la aplicación, sin desconectar los existentes. Estos incluso ya vienen pelados, aunque también hay que decir que el pelado es un poco largo. Según esta tabla, el cable número 6 lo vamos a conectar al puerto 4. El cable número 5 lo conectamos en el 1. El cable número 3 lo conectaremos en el puerto 2. El cable número 2 al puerto 6. Y por último, el cable número 1 lo conectaremos al puerto 3. Y esta es toda la conexión eléctrica que hay que hacer. Y no te preocupes porque no hay ningún riesgo de descarga eléctrica. Pero eso sí, intenta que no se crucen los cables del propio telefonillo. Fíjate bien en los números de los puertos que no tienen por qué ser correlativos. Siempre está marcado el número en la placa. Y ya solo queda enchufar el conector que viene al otro lado del cable al ring, limpiar la pared y pegarlo con los adhesivos que ya vienen preinstalados en la carcasa en la ubicación que hayamos elegido. Intenta dejar al menos un centímetro de separación entre el telefonillo y el ring para poder montar bien las tapas de ambos. La tapa del módulo tiene una fijación magnética, por lo que a la hora de abrir y cerrar no hay riesgo de que se rompa ninguna pestaña. Posicionamos los cables del telefonillo en un lugar adecuado para poder montar la tapa correctamente y comprobamos que funciona con normalidad. La aplicación ahora te va a pedir que realices unas pruebas para confirmar que el funcionamiento es correcto. Todas esas pruebas se realizarán en la placa de la calle. Una vez hechas las pruebas ya tendríamos configurado nuestro ring. Una vez terminada la instalación se puede comprobar que la respuesta es casi inmediata desde la llamada hasta la recepción de la notificación. Solo he podido observar un pequeño retardo desde que descolgamos hasta que podemos hablar. Cuando utilizamos la aplicación para abrir sin llave la respuesta también es muy rápida. Se queda registrada en la aplicación todos los movimientos que hemos hecho con el ring. Llamadas perdidas, llamadas respondidas, aperturas de puertas, todo ello con fecha y hora. Podemos ajustar también el tiempo que la cerradura estará abriendo la puerta. Y desde la aplicación podemos vigilar el nivel de carga de la batería, que por lo que he podido observar en unos días creo que va a durar algunos meses. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo, no olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.